Muchas gracias por recibirnos casi como en su casa, no en la rural. Acá lo trata bien todo el mundo, no como el gobierno. ¿Qué dice? Hoy caminando me encontré con muchísima gente, y no encuentro el cariño, el afecto de la gente, y la preocupación y la incertidumbre de muchos productores. Porque la verdad que todo lo que está pasando en el país no es una cuestión fácil. Hay mucha gente que dice, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a seguir los argentinos? Bueno, eso nos lo preguntamos absolutamente todos. Vamos a hablar ahora de los cambios del gabinete. Pero digo, usted dice que la gente lo recibe bien, que lo recibe muy bien, obviamente en este lugar. Ahora, la gente los ama y el gobierno los odia, ¿no? Claro. La verdad que cuando hablan de la grieta, cuando hablan del odio, y acá no hay odio, no hay grieta. Ellos son los que buscan el odio y la grieta. ¿Por qué? ¿Por qué los odian? Y yo creo que hay mucho desconocimiento por un lado, hay gente que le cree a ello y es desconocimiento, y hay otro que es una cuestión ideológica, que ese ideológico le mienten a la otra sector de la gente. Lo que pasa es que, Alfredo, lo ideológico con este gobierno va por encima de los intereses de la patria, del pueblo, o sea, está todo mal. Totalmente, Viviana. Lo que están haciendo va en contra del país, del desarrollo, de la generación de empleo, de la educación, de la familia, de la fe, va todo en contra. Por si han encargado de destruir familia, de destruir familia con esta ideología. Es lamentable lo que nos ha pasado a los argentinos. Cuando vos caminás y te encontrás con tanto amor, con tanto cariño, decís, esta es la Argentina que queremos los argentinos. No queremos la Argentina dividida, pero la están haciendo ellos. Y el otro día con esas medidas que ellos tiran, y que el especulador, y que es una mentira grande como una casa. ¿Por qué no liquidan los dólares? A ver, ahí hay un tema, yo digo, si el presidente por falta de conocimiento es grave. Ahora, si es una cuestión ideológica, es imperdonable. ¿Por qué? Porque un productor agropecuario, yo me acuerdo de mis abuelos que tenían los galpones, que guardaban el cereal, porque el productor agropecuario no tiene un sueldo. Él va vendiendo todos los meses un poquito, va cubriendo sus gastos, supongamos que un productor... Es su propiedad privada, además tiene todo el derecho a hacerlo. Primero, por supuesto, la Constitución dice propiedad privada. Pero yo digo, yo tengo 100, 200 toneladas de soja, y yo tengo una deuda de una sembradora, de un acoplado, lo que sea, en noviembre. ¿Por qué lo tengo que vender ahora? Lo voy a vender en noviembre para cubrir esa deuda. Porque los créditos son estacionales cada seis meses. Entonces, gente que no conoce... A ver, un productor que tiene que fertilizar el trigo, que tiene que poner fertilizante al maíz entre dos meses o tres, ¿por qué tiene que vender ahora? Va a vender entre dos o tres meses. Ahora, cuando les dicen especuladores, ¿cómo se sienten? Y yo digo, bueno, yo digo, si es por desconocimiento, es grave para un presidente de la Nación. Ahora, si es ideológico, es impardonable. Usted sabe que es ideológico, ya les pasó con la 125, con Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ¿se puede repetir otra 125? ¿Puede ser peor aún? Uno pensaba que el presidente, que era jefe de gabinete en ese momento, y que se fue por y con la 125, había aprendido algo, pero no, el enfrentamiento sigue. Mirá, yo te digo una cosa, sí. Ellos nos van a correr por izquierda, a nosotros no nos van a rear, ¿eh? Está clarito. Porque ya le demostramos en el 2008 en el campo. Nosotros no vamos a ir a buscar la pelea, pero tampoco nos van a andar corriendo. Nos vamos a parar enfrente donde tengamos que pararnos. Y no es una amenaza, ellos nos están amenazando a nosotros. Entonces yo digo, venir el sábado a la rural... ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Qué se imaginan que va a pasar el sábado? ¿Y qué van a hacer en consecuencia si mandan a los piqueteros del gobierno? Espero que no venga, porque es lo mismo que ir a una fiesta privada un tipo colado a hacer lío. Va a terminar mal. Bueno, pero pregúntele a Echeverri si le metió Grabois a plantarle perejiles en su casa. Me acuerdo con Miguel, tuve tres días, tres días lo acompañé. Bueno, pero ellos creen que la propiedad del otro es de ellos. Bueno, están equivocadísimos porque la Constitución Nacional lo reza bien. ¿Qué pasa acá? Digo, por la gente que viene el sábado, por ustedes, es un día muy especial, es un lugar muy especial, es un lugar que le pertenece al pueblo y además a la gente del campo. ¿Qué van a hacer si vienen en patota? Yo decía el otro día, ojo con la gente del campo porque no jodan, ¿no? No nos van a riar, ¿eh? Jodan. Hay muchos gringos enojados, ¿eh? Y con eso no nos van a joder. ¿Están incitando a una guerra civil? Ojalá que no, pero ellos la están buscando, ¿eh? Hablan de sangre y saqueos, de pelea, de culpables. Siempre la culpa la tienen después. Siempre. No, pero en el campo, siempre van a buscar culpables. En el campo siempre. Siempre, siempre. Porque no están preparados. Es que a este gobierno le gusta, en general a muchos, a los del gobierno le gusta mucho, digamos, o valoran al que tiene guita, pero porque se la tienen, de haberla choreado, al que se la gana con esfuerzo. Ahí está. Hay como un resentimiento. O sea, pueden traer guita a los que se la chorearon, no el que se la hizo, Bueno, ellos condenan. o la heredó, o la familia, ¿no? Hay un conflicto, hay un resentimiento bastante grande ahí. A los que ganaron dinero por derecha y pagaron los impuestos, pero no condenan a los que se robaron la plata del argentino. Eso es el tema. Entonces vos le preguntás a uno. Se llama resentimiento. Claro, vos le decías a uno, che, Cristina robó. No, no robó. Y explícame, ¿cómo la hija le encontró a José Palo Verde? ¿De dónde lo sacó? ¿El hijo? ¿Sí? ¿El hijo? Dígale a Máximo Kirchner que cambie ese dinero a 140 mandos. ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué le cayeron del cielo? ¿Qué le cayeron un baletín del avión en Santa Cruz y lo agarraron? Ahora, ¿pero por qué el gobierno les pide a ustedes que hagan lo que ellos no hacen, básicamente, no también? Es fácil, ¿no? Hablar con la del otro. Claro. Primero están desesperados porque no saben administrar, están agarrando de cualquier lado. ¿No saben administrar? No, no saben. No saben administrar. No saben administrar. Ellos nunca pagaron un sueldo, ellos, muchos de ellos, y eso no quiero acusar a gente que trabajó todavía en Estado, pero muchos de esos políticos no son empleados del Estado, son políticos que vivieron del Estado, de un sueldo del Estado. Es el famoso ascenso social del kirchnerismo. ¿Lo metes en política? Claro, exactamente. Muchos nos metimos en política, pero no para hacer dinero. Nos metimos en una cuestión de servicio a la patria. Y es fácil hacer plata con la del otro, ¿no? Y ser generoso con la del otro. Claro, yo si tengo que hacer plata, me vuelvo a trabajar en lo mío. ¿Entendés? Yo voy a terminar mi mandato de senador con mucho menos patrimonio de lo que empecé. Pero lo hago como un servicio, más allá que como un sueldo. Acaba de renunciar Vélez hace un par de horas el nuevo superministro, se supone, no lo confirmó que Sergio Massa. ¿Cómo se llevan con Massa y cómo se imaginan a este gobierno de acá, mire lo que le digo, a un mes, a un mes y ya me parece una eternidad. Viviana, yo vi pasar muchos ministros por esta Argentina, renuncie. Pero si vos en vez de cambiar el perro cambias el collar, vas a seguir con el mismo perro. ¿Entendés? Es bien de campo, me encanta, claro. Vos igual le decís, voy a cambiar y le cambias el collar al perro, no, cambia el perro. O sea que la llegada de Sergio Massa y la salida de Sergio Massa le cambiamos la correa al cachorro. Exactamente. Ahora, si él dice, no, vamos a cambiar la política, va a buscar un ministro de economía con poder y que le diga al pueblo argentino y a los empresarios, vamos a ir por acá el primer día y podemos estar a favor o en contra, pero que le diga. Acá no se sabe por dónde va a ir. Pero no lo están dejando un poco más solo a Alberto Fernández, es una manera... Pero hace rato lo dejaron solo. Pero ahora no lo dejan más solo con la llegada de Massa, se confirma. Han devaluado la figura presidencial. Bueno, se la devalúó solo, ¿no? No, la devaluaron ellos mismos, la vicepresidenta. La vicepresidenta. pero Alberto Fernández es un tipo grande, ¿no? Podría haberse dejado de evaluar o no. Claro, me llama la atención un hombre con tanta experiencia en la política, la verdad que no aprendió nada o algo que está tomando, que lo está haciendo mal. Qué sé yo lo que está tomando este hombre. Usted dice como Bernie el que trajo al borracho que se lo lleve. Es una linda... No, no, yo no voy a tomar palabra ajena. Pero a ver, yo lo veo por ahí en unas declaraciones y digo, pero este es el presidente de la nación, dice una cosa, levanta el dedo, grita. ¿Cómo? Un presidente tiene que ser una persona pausada, que la gente le crea, no a los gritos. A los gritos no nos vamos a atender. ¿Está contento con el dólar soja? No, es una pausa. ¿Qué es el dólar soja? A ver, por empezar, vuelvo de vuelta. Todo es un parche. Si lo hacen por desconocimiento o lo hacen por ideología. Es que este gobierno tiene una mezcla que es explosiva, entre hijos de puta y burros. Es una mezcla tremenda porque uno no sabe, porque si son burros es tremendo y si son lo otro es mucho peor. O sea, es difícil. Claro, a ver, el dólar soja, para el que tiene que vender por obligación, no porque el gobierno no le dice y no le va a ir a lo mejor. Pero especulador no hay. Un productor agropecuario especulador no hay. Está pensando en invertir el año que viene para el año que viene sembrar maíz, sembrar sorgo, girasol, soja. Y en eso está pensando. Está empezando en especular. Porque si quisiera especular agarra y vende el campo, vende las vacas, se va a un negocio mucho más grande y chao, y lo miro de afuera. Un productor agropecuario llega todos los años y Luis Miguel te lo va a contar en algún momento. El productor agropecuario... ¿Viene Luis Miguel? No, ya sé. Echeveres. Claro, claro, no, no. Cerramos con Luis Miguel. Yo digo una cosa. A ver, un productor ganadero de que le eche el toro a la vaca, que con suerte quede preñada, hasta el chique la sacane a la camisería tres años y medio, cuatro. Un productor agropecuario invierte ahora para cosechar el año que viene. No es un especulador. Si fuera un especulador ya hubiera dejado. Se dedica a cambiar cheques en estos momentos, a vender plata. Nosotros nacimos en el campo y vamos a morir en el campo. Tan equivocadísimo cuando hablan de especulación. Y eso nos agrede, y eso nos pone mal, y en eso vamos a resistir. Es así, Viviana. Bueno, estamos en el Titanic. Te estaba contando, para comerte un asado tenés que esperar tres años y pico, ¿no? y acá quieren todo rápido, acá quieren tomar mate en la cocina y no hacer nada de que los pibes no vayan al colegio. ¡Eh, Alberto! Che, Alberto, escuchame, Alberto, no quiero laburar, Alberto, quiero vivir de arriba de los planes, Alberto. Mientras el rebaño de pelotudos los mantiene a todos. Se están Fabio Cugini y Rodrigo De Loredo. Vamos a conversar enseguida con ellos, antes de la conversación con ellos, mano a mano, tranquilos, relajados, hablando de todo y de lo que padece a los piqueteros y los piquetes Cugini. Quiero que escuchemos ahora gracias de Ángel y un amor que se acercó hoy y a la gente de La Rural, de Prensa de La Rural, muchísimas gracias a todos. Vamos a conversar, decía ahora, con Luis Miguel Echeverre, ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Lo que dice él es lo que pensás vos y es lo que pienso yo. En esta guerra del gobierno contra el campo del cinismo, podríamos decir, contra la clase laburante, él dice que en Argentina hoy no tenemos futuro. Estamos en el Titanic, míralo. ¿Cómo es tu relación, si es que la tenés, buena, mala, regular, pésima, con el presidente Alberto Fernández que odia al campo, que pensamos que había prendido con la 125 porque por eso se fue del gobierno y uno entiende que él no comprendió nada? ¿Hay una guerra declarada del gobierno para la gente del campo? No, no tengo relación con él, la verdad que no lo conozco personalmente, pero lo que surge a partir de sus intervenciones públicas, de sus declaraciones, sobre todo últimamente de sus amenazas, todas tienen consecuencias negativas. Negativas, por un lado, con el tema de la violencia. Hubo dos hechos, vos seguramente los percibiste, ahora un mes empezó a amenazar con el tema de los silobolsas. Diez días después empezaron a aparecer silobolsas rotos en diferentes lugares del país. Ahora el otro día, la semana pasada, criticó duramente al campo, supuestamente porque él aspira a que se liquide más y después te voy a explicar por qué él está equivocado también con respecto a la liquidación. Y después de esas amenazas se reúne con un subsecretario de Estado que está queriendo encabezar un grupo para venir el sábado que viene el día de la inauguración oficial de la Rural a hacer no sé qué acá al predio o afuera, a la vereda. Viviana, todos los argentinos tenemos una triste memoria de la violencia del Estado. No puede ser que un presidente democrático esté alentando a la violencia. Como vos podés ver, acá tienen una vista muy linda. Acá en este predio hay dos grupos grandes o toda la misma gente, pero en general mucha gente está trabajando porque está exponiendo los productos que le llevan toda una vida a criarlos y su pasión y su negocio está desarrollado acá y también hay gente paseando con sus familias en vacaciones. Acá no hay nadie con ánimo de pelear, nadie está en pie de guerra. ¿Y qué piensan? Lo único que quiere el productor agropecuario y los dirigentes es que se solucionen los problemas. Así de sencillo. Te digo por qué está equivocado. En este primer semestre se liquidaron 19 mil millones de dólares en seis meses. Hablando de Macri, en la época de Macri... ¿Es record eso? En la época de Macri se liquidaban 10 mil en el primer semestre. O sea que está recibiendo el doble de dólares de que recibía el gobierno de Mauricio Macri. Ahora 19 mil millones. ¿Y dónde está esa plata? Es la pregunta que iba a ser. ¿Qué hicieron con la plata? ¿A dónde la gastaron? ¿A dónde la tiraron? O sea, lo que hablaban recién con The Angel y se están... Son pésimos administradores. No han tenido experiencia jamás en manejar nada ni propio ni ajeno. Y sobre todo plata ajena la despilfarran en cosas que o no se notan o no causan ningún efecto en la calidad de vida de la gente. Estaba pensando 19 mil millones de dólares. 19 mil millones de dólares. Y encima, por eso algunos productores están enojados con razón diciendo ¿qué más quiere? Pero fíjate vos, vamos en esa línea. ¿Qué crees que quieren? ¿Qué más quieren? Bueno, ahora te digo, vamos en esa línea. Vamos en esa línea. Entonces, se enojó, dijo lo que dijo, amenazó, se reunió con este hombre que dice que va a hacer no sé qué cosa el sábado. Ojalá que no. Ojalá que no lo haga. Acá nadie quiere pelear. Nadie. Que no lo haga. Y después salió este invento del dólar no sé cuánto. Soja. Sí, soja que tampoco es un tipo... Son dos tipos de dólares que ya existen. Uno es el dólar oficial y otro es el dólar turista. ¿No? Bueno, gran anuncio, la solución y el ministro de Agricultura va a ser tal... Perdón, de Economía va a ser tal cosa y el presidente del Banco Central va a ser tal cosa. Aparentemente los van a sacar. Menos mal que los productores son desconfiados y se quedan tranquilos hasta ver qué pasa. Imaginate si lo hubiesen hecho caso al presidente y hubiesen vendido todo y ahora cambia el ministro de Economía y hace exactamente lo contrario. ¿Qué pasa? Se perjudica el productor pero también cientos de pueblos en toda la Argentina que viven comercialmente de la venta de ese grano. El 80% de lo que vende el productor en la Argentina lo reinvierte en la zona donde trabaja. En la ferretería, en la gomería, en los servicios, en el taller. O sea, todo eso se corta. Menos mal que es responsable el productor y va dosificando mes a mes para encarar sus gastos vendiendo de a poco como viene así. ¿A dónde va el presidente? Vaya a saber. Yo creo que ni él sabe. Porque es como que a cada uno le dice lo que quiere escuchar y después manda mensajes queriendo quedar bien, congraciarse con alguien que no se sabe quién es. Ahora, Echeverry, si entra Massa como se dice como superministro, claramente si estaba dibujado el presidente lo está mucho más. A partir de ahora, si es que Massa es el nuevo superministro... Bueno, por un lado Massa no viene de ningún lado, ya está en el gobierno. Ya está en el gobierno. Absolutamente. Bueno, cambia de rol. Independientemente de las personas, bueno, son las políticas. ¿Qué va a hacer? Es lo que decía de Angeli con el tema de la correta. Entonces dice, bueno, campo, comercio, industria, pymes, servicios, todo el mundo está quieto. Dice, yo no muevo un tornillo hasta ver si realmente asume... La Argentina está en pausa. Y una vez que asuma qué dice y sobre todo si lo que dice es convincente o es real. Sí, te estoy ejemplificando. ¿Qué sería lo mejor que pueden decir o hacer? Si sanatea, no va a pasar absolutamente nada. Queremos tener una moneda. ¿Por qué? Otro ejemplo. ¿Por qué a lo mejor un brasilero, si le gusta la cotización de la soja, vende todo el primer día? Porque tiene una moneda. Porque sabe que tiene una moneda que va a durar lo mismo o va a tener una inflación terrible, del 7% anual. ¡Uh! Nosotros lo tenemos por mesa eso. Entonces dice, yo tengo moneda, vendo, total, durante el año lo que tengo que pagar va a mantener, mi moneda va a mantener un valor, igual que en Uruguay, Paraguay o Bolivia. Bolivia, ¿no? Bueno, eso entonces, anunciar un plan que sea creíble, que tenga respaldo, la actual ministra, todos hablaron, menos la vicepresidenta, tiene apoyo, no tiene apoyo, se va a negociar con el fondo monetario. a gastar dólares, con una gira, con un montón de gente, vuelve y le dicen, che, el superministro Bataki. Y le sacaron el banquito como decía Buenavena. Increíble. ¡Qué horror! Entonces, prudencia, primero a todos los sectores económicos, ¿qué cosa? Prudencia, porque lo que no puede pasar es que se rompa la cadena de pagos. ¿Y cuánto tiempo más puede aguantar una Argentina con cepo, una Argentina en pausa donde ni el campo, ni nadie, la gente de bien, la gente que labura sabe qué le va a pasar al día siguiente cuando se le manda? No hay futuro. Estamos en pausa. Stop. Hoy no tenemos futuro, hoy no tenemos futuro porque no hay cubiertas, porque no hay repuestos, vos querés comprar... No hay medicamentos. Proyecta, te digo, Viviana, ¿qué te parece construir una casa? Averigüemos, materiales, no te puedo pasar precios. Totalmente. Hoy el ladrillo vale 14, me acuerdo, yo en la época, bueno, en épocas pasadas, en la época de Alfonsín, cuando estaba, el que vendía algo te decía, mirá, en este minuto que tengo el proveedor te lo vendo a 14, ¿no? Vos me lo vendés a 12, bueno, ok, 14 ya, firmá, porque me vende a 12, entonces yo te vendo a 14. Si no, si no cerrás ahora no te puedo vender. Ahora, pero, ¿y por qué no cuidan al campo, que el campo tiene todo eso que ellos tanto desean, ¿no? Es como, es como que yo te pido un favor y te putee, o sea, no me lo vas a hacer. Bueno, es como, es como, es increíble, ¿no? Pero lo que pasa es que muchos dicen, bueno, es ideológico, es recontra ideológico. Obvio, pero lo ideológico no puede estar por encima de los intereses de la patria. Bueno, pero ahí están las ideologías, no, no, coincido con vos. ¿Se puede? Coincido, pero las ideologías son así. Claro. Y a mi ver, está muy bien que cada uno piensa como quiere, sin ninguna duda, la libertad es así y está muy bien, pero las ideologías se tienen que juzgar por los resultados. Entonces, marxismo, comunismo, fracasó. Fracasó. Cuando se cayó el muro de Berlín, fracasaron. Bueno, fracasó para el pueblo, no fracasó para los líderes que lo implementaron. Bueno, sí, para los líderes hiperricos. Por eso, por eso. Para las oligarquías. Por eso. Para las oligarquías siguió sirviendo. Pero ¿qué pasa? Pero dicen que las oligarquías son ustedes y en realidad son ellos. Gobierno de pocos en beneficio de sí mismo. Por eso. ¿Quiénes son los pocos que están siempre en el poder y que se enriquecen con el poder? Bueno, el campo seguro no. La cuestión es, entonces, fracasaron y ¿qué tuvieron que hacer? Volver a respetar la propiedad privada y la legitimidad del lucro. Y ahí empezaron a levantar. Entonces, la pelea de fondo es esa. La pelea de fondo es esa. Que desconocen, o cuando invaden propiedad privada, miran por otro lado, desconocen la propiedad privada. Artículo 17 de la Constitución Nacional. La propiedad privada es inviolable. Nadie te puede quitar lo que es tuyo. Dice la Constitución Nacional. Y segundo, el lucro que antiguamente a sangre y fuego te confiscaban las cosas, ahora te confiscan la renta. Es recontra ideológico. Los resultados que lleva eso son malos. Nicaragua, Cuba, Venezuela, Irán, etc. Malos resultados. Si me dijeras, no, estamos florecientes con esas ideas, nos va mal. El resto de los países, normas capitalistas, que es apego a la ley, Constitución Nacional, República, dimisión de poderes, respeto a la propiedad, privada y la legitimidad del lucro, progresan. Ah, vos me podés decir, pero a veces tienen problemas obvios, pero lo solucionan. Te hago la última, Echeveré. Si te aparece el rey del perejil el fin de semana, el sábado, te aparece Grabois con su gente, ¿qué puede pasar? ¿Crees que se van a animar a venir a pudrirla toda o lo van a pensar, van a reflexionar? Porque no es solo molestar al campo, es molestar a todos los argentinos. Yo creo que no, sería una muy mala decisión porque, te repito, nadie quiere pelear. No sé si vos te acordás esa, por lo menos decían mis chicas cuando eran chicas, espejito rebotín. Sí. ¿Viste? Cuando hay alguien enojado que quiere pelear y el otro le dice, mirá, hacé lo que quieras pero no me engancho. Y acá la gente está... Para la pelea hacen falta dos. Claro, no me engancho, viejo, con esas cosas, ese discurso viejo de hace mil años, con, aparte, prometiendo sangre, prometiendo saqueo, por favor, ¿no lo va a llamar un fiscal a pedirle explicaciones? Está incitando a la violencia, no queremos violencia, somos pacíficos productores de alimentos que lo que sí nos encantaría es tener reglas similares a nuestros vecinos para poder expresar el potencial que tiene Argentina en la producción de alimentos.